Yo tengo un sueño que quiero compartir con vos Un sueño que me llena de ilusión En el me veo haciendo cosas nuevas Y en todas me imagino junto a vos Quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos La magia es el secreto en mi receta Receta que alimenta el corazón Que dulce, que da fuerza y que te sienta bien Y como me siento tu amistad Quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Por eso quiero brillar, ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos, y bailar con vos Quiero llegar a cada corazón Ser una estrella Quiero brillar Ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Por eso quiero brillar Ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Por eso quiero brillar Ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Quiero brillar Ser una estrella, una estrella Quiero llegar a cada corazón Y cantar con vos Y bailar con vos Quiero llegar a cada corazón Quiero llegar a cada corazón Quiero llegar a cada qualcosa